¿Cuál es la sensación de la sentencia? Cuando leyó la sentencia hago una sensación con una especie de alegría por el hecho de una especie de empatía, ponerme en los zapatos de los familiares de Daniel estar pasando esa satisfacción de haber encontrado al menos la culpabilidad por parte de estos efectivos. Nosotros seguimos en la lucha pero es como que de alguna manera esa luz de esperanza se incrementa porque después de 7 años la justicia llega más allá de que estos involucrados sean policías no quita de que en el caso de Lucas se pueda llegar a resolver. No es alegría, no es festejo, pero yo recién cuando compartíamos con Romy y con Mayra y con Julio y con el abrazo que nos estamos dando nosotros ahora realmente se lo está dando Daniel y Gualberto donde sea que estén. Ahora sí, hay un poquito más de paz, hay un poquito más de paz, pero no hay justicia porque Daniel está muerto y está desaparecido y Gualberto está muerto. Eso es irreversible. A Daniel hay que seguirlo buscando y no se puede hablar de justicia cuando en Valle Medio, en el Alto Valle y en la provincia de Río Negro siguen habiendo escenarios en donde se constituyen situaciones de explotación y de muerte. Entonces de nada sirve semejante sacrificio si se siguen reproduciendo en la vida cotidiana de las personas, acciones violentas de la parte privada o de la parte pública o de la complementación de ambas. Pero bueno, hoy es un día para darnos un abrazo y sentir un poquito más de paz, pero hay que seguir trabajando y a Daniel hay que seguirlo buscando, hay que encontrarlo. Es un paso que se dio, la verdad, como yo digo, que la lucha del tío Gualberto, los años de lucha que él tuvo que pasar aquí, tuvo que estar pidiendo por encontrar el cuerpo de su hijo y porque los responsables paguen lo que hicieron con Daniel. Y hoy todo, todo lo que nosotros, porque el tío Gualberto se fue sabiendo lo que pasó con Daniel. Nada fue oculto. ¿Por qué te digo por qué él se fue sabiendo lo que hicieron con él? Porque había testigos que llegaban a la carpa y con miedo, con la capuchita de su gorrita tapándose, porque nosotros acampábamos frente del jugado de Chuele. Entonces, ¿qué había en el jugado? Había policía. Y llegaron los testigos y nos decían, todo lo que se escuchó acá es lo que los testigos esos mismos nos dijeron aquel día cuando llegaban con temor, con miedo. Nos decían que ellos estuvieron en el boliche, que vieron cómo lo sacaron a Daniel, que vieron cómo lo golpearon, cómo Daniel trataba de defenderse. Entonces, hoy se dio un paso más, ¿no? Y nos quitaron a Daniel y también nos quitaron a tío Gualberto. Bueno, a esperar ahora cómo continúa esto y, bueno, tratar de seguir dando paso, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Para que la justicia sea compleja. Exactamente, sí. Y queremos encontrar el cuerpo de Daniel. Eso es lo que nos entregue en el cuerpo de Daniel. Eso es lo que nos falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!